La oración de la tres de la madrugada es una oración, aleluya, que debilita los ataques del enemigo. ¿Por qué el reino de la tiniebla te quiere impedir que tú ores por la madrugada? ¿Por qué es que el reino de la tiniebla busca cómo distraerte cuando más tú necesitas de la presencia de Dios? Soy tu hermano Darwin Aria y hoy te voy a hablar por qué la tiniebla no quiere que tú ores de madrugada. Vamos a la intro. Como estaba hablando antes de comenzar el mensaje, quiero hablarte de por qué el enemigo trata de detenerte. Por qué el enemigo busca la manera de que tú no ores en la madrugada. ¿Qué misterio hay? Y es que cuando tú oras, eres un cristiano genuino y ora de madrugada. Las tinieblas son intervenidas y no pueden llevar a cabo aquello que quieren hacer. En la madrugada, en las noches, operan muchos, muchos espíritus satanistas, brujos, gente malvada que le han entregado su vida a los espíritus de la tiniebla por fama, por dinero. Y en la oscuridad, ellos hacen sus trabajos. Pero cuando encuentran a un hombre de Dios, de rodilla, clamando, sirviéndole al Señor, eso interrumpe las acciones que ellos están haciendo. Esto debarata la agenda diabólica que ellos quieren hacer. Por eso es que un hombre de rodilla pone al infierno de cabeza. Pone al infierno, pone al infierno a arrodillarse ante el Señor. Cuando tú estás orando de madrugada, el Señor te escucha. Cuando estás orando de madrugada, hay ángeles alrededor de ti, porque tú estás desafiando la tiniebla. Tú estás desafiando el espíritu de la tiniebla que está operando. En las madrugadas, muchos brujos envían a personas a tirar aguas preparadas en los lugares que son como cruz de camino. En esos lugares, de madrugada, ellos suelen hacer sacrificio. Van a lugares que de día no pueden hacerlo, van a cementerio, saquean cadáveres, bóvedas, así sucesivamente. Porque tal brujo le está pidiendo, carráneo, le está pidiendo algo de aquella persona que ya falleció. Por eso es que cuando tú oras, en el lugar donde tú estés, hay una radiofrecuencia donde intervenida toda acción negativa. La agenda diabólica del enemigo es detenida cuando un hombre ora. Cuando un hombre ora. Si usted busca en la Biblia, usted va a ver que cuando Pablo Isila dice que orando de madrugada, dice que orando, dice que los presos oían los himnos, las oraciones que estos hombres estaban haciendo. Y dice que la cárcel se sacudió y las cadenas que estaban en ellos cayeron al suelo. Cuando tú oras de madrugada. Quizás tú no sabes lo que está pasando al alrededor, pero hay cadenas que se están cayendo. Hay puertas que se están abriendo. Hay lugares que están siendo libres. Tu barrio está siendo libre cuando tú oras de madrugada. Espíritus de accidente que son enviados para que en la madrugada, en la mañana, personas tengan accidente. Cuando tú oras de madrugada y reprendes ese espíritu de la muerte, de accidente, de feminicidio, todo este espíritu se sujetan al alrededor donde tú estás, algo sucede. Al alrededor donde tú estás, algo pasa, Dios mío, yo siento a Dios fuerte. Yo quiero que tú sepas, aleluya, que muchas veces cuando tú estás de madrugada y tú sientes que el sueño es interrumpido, que tú tienes ese sueño interrumpido de dormir otra vez, desea ponerte de rodillas, desea aclamarle al Padre. Porque algo el Padre quiere hacer. Cuando el Padre interviene, aleluya, y te llama a ti de madrugada a orar, es porque quiere hacer algo a tu favor, al favor de tu familia, al favor de tu ciudad, al favor de los que te quedan cerca, porque la tiniebla está desesperada. El mundo espiritual sabe que le queda poco tiempo, y por eso los brujos quieren intervenir la oración de un creyente genuino. Cuando un creyente genuino ora de madrugada, algo sucede, algo pasa. Es intervenido toda la zona por el poder de Dios. Hay brujos que pagarían por hacer que la iglesia deje de orar. Hay brujos que se mudan de los lugares donde hay un hombre genuino de oración. Porque ni su sacrificio, ni su rito funcionan cuando un hombre está dispuesto a orar. Y quiero aclarar algo, que no es lo mismo la oración que tú haces en el día que la oración de madrugada. Hay una intensidad muy fuerte cuando tú oras de madrugada. No es de la misma oración cuando tú oras en la tarde, o cuando tú oras antes de dormirte, que la oración de las tres de la madrugada. Esa oración es intensa. Esa oración produce, aleluya, avivamiento. ¿Por qué? Porque tú estás peleando con tu carne que quiere acomodarse. Estás peleando con el reino de la tiniebla. Y tú estás sometiendo todo tu cuerpo a la obediencia de Cristo por medio del Espíritu Santo de Dios. La oración de las tres de la madrugada es una oración, aleluya, que debilita los ataques del enemigo. Esa oración de las tres de la madrugada, cuando tú logras entender por qué Dios te levanta, es para interceder por tu familia. Es para interceder, aleluya, para hacer cosas Dios contigo. Dios tiene muchos guerreros, pero hay unos guerreros que son importantísimos para Él. Y son esos guerreros que oran de madrugada. Porque cuando todos están durmiendo, hay unos guerreros de rodillas, clamándole al Padre, gimiéndole al Padre, diciéndole, Señor, queremos un avivamiento. Queremos que esta ciudad sea impregnada de la gloria de Dios. Queremos que tú, aleluya, cambies los jóvenes. Queremos, Señor, que tú cambies, aleluya, el entorno que nos rodea. El que ora de madrugada, se le habla el intelecto espiritual, comprende más cosas. Por eso yo te invito a ti a orar de madrugada. Yo te invito a que tú ores de madrugada. Yo te invito a que tú te levantes, que tú programes el teléfono. Y que tú te programes en oración y diciéndole al Señor en el día, Señor, habilítame para yo pelear guerras espirituales en la mañana. Cuando tú oras en la madrugada, tú te estás ejercitando espiritualmente y te estás llenando de un conocimiento para la guerra espiritual. Para debilitar a los demonios y echarlos fuera de los cuerpos. Yo te invito hoy a orar. Déjame orar por ti. Padre eterno, Dios de amor, Dios de misericordia. En esta hora te doy gracia, te doy gloria. Señor, en esta hora te pido que seas tú que rompa las cadenas, Dios mío. Que seas tú, Dios mío, en el nombre de Jesús que rompa las cadenas, rompe todas cadenas. Ahora por el poder de tu palabra. Y que todo el que ve este video sea impregnado de la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.